El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes, José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas, les presenta el saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a mostrar lo que ocurrió en la reunión entre presidentes de clubes de motos, clubes de carros y clubes ciclísticos Además de comerciantes del sector del Bucaramanga Porque la medida del pico y placa perjudicó a todo el mundo Pero no faltan los idiotas que dicen Ay si el pico y placa es bueno que se hagan las obras Sabiendo que aquí en Bucaramanga Se hacen las obras pero las obras Se proyectan para hacerlas en uno o en dos años Y las obras terminan en cuatro o cinco años Porque mire el viaducto de la novena Ahí está el mejor ejemplo de todos Se demoran muchísimo No falta el bobo que esté desinformado Digo, oh no, sí, pues para pantallar, para aparecer en televisión Oh no, sí, a mí me parece que está bien A mí me parece que está bien Hay gente que es idiota como que no Si no sabe mejor no responda Pero no pequeñorantes de la gente Mire cuando le preguntaron Chucho, mi amigo Chucho Carrero de Oro Noticias Le preguntó a los conductores, a los santandereanos, a los bombangueses Si estaba de acuerdo con el pico y placa de cuatro dígitos Y mire las respuestas tan estúpidas que dieron algunos La mayoría de las personas consultadas desconocían la determinación Y otros reiteraron la inconveniencia de la misma La verdad es que como hay tanto tráfico Tantos carros que compran cada día Lo que yo pienso es que está buena Porque qué más hacemos con estas filas de tráfico todos los días que hay por toda parte No, pero el hecho de que la administración ha echado para atrás la medida El alcalde allá Ah, no sabía que la habían echado para atrás Ah, pues tendrá sus razones, no sé o qué pasaría Porque ya se toman otras atribuciones A ver cuál le conviene más al público Yo digo que lo importante es que las obras se hagan hermano Que se hagan las obras Y no sé que también apretaron nosotros Pero que se hagan las obras Eso es lo importante No obstante, algunos ciudadanos expresaron su extrañeza Por la súbita decisión del burgo maestre A pesar de la medida tomada por el director de tránsito A través de una resolución Como dicen, no La ropa sucia se la va en casa Yo creo que debería el señor alcalde Y el director Hablarse y llegar a un acuerdo Porque pues las cosas no pueden tomarse así Y son situaciones que al usuario Pues no se le puede dar esta una explicación Si no tenemos que ser muy contundente como funcionarios De darle, no darle una falsa expectativa al usuario Bueno, qué tristeza, ¿no? Hay personas que responden sensatamente Pero hay otros que sí Mire, lo peor cuando uno no sabe algo Es no hablar de manera ignorante Porque uno queda como un tonto Entonces no hable Por lo menos el tipo, el tachista Así, así Claro, como a los tachistas tampoco Los afectó el pico y placa Si le cambian Ay, pero a mí me gustaría verlos llorar a ese Claro que no son todos los tachistas La mayoría son Gente conocedora Gente que sabe mucho Por eso debe ser Deben profesionalizarse los tachistas Porque esos tachistas chancletudos Manejando, oliendo a chuche Y a todo en la ciudad Pero que además de esos brutos Eso sí no aguanta ninguna ciudad Seguimos en impacto Hoy o mañana ya Hoy apareció Pero mañana va a aparecer en la página Escritu de Vanguardia Liberal En donde Mi amigo el periodista Milton Vega Por el espacio que da Vanguardia Que no da suficiente tiempo O suficiente campo para publicación Él quiso destacar lo más importante Que es que los motociclistas de Bucaramanga Proponemos el contraflujo No solamente el contraflujo Propusimos otra serie de cosas Pero yo entiendo a mi amigo El periodista Milton Vega De Vanguardia Liberal Quien solo destacó lo del contraflujo Porque nosotros propusimos Otra serie de cosas Que le vamos a mostrar a lo largo del programa No quería publicar lo que dijeron Los presidentes de clubes de motos Pero lo voy a publicar Para que la ciudadanía sepa Cómo estamos luchando Los dirigentes de los motociclistas Por ustedes Por todos Con esta página Esta noticia que va a salir mañana Dice Motociclistas proponen contraflujos Como salida al trancón por obras Y ponen una fotografía Enseguida en la parte de abajo El pie de foto dice Motociclistas de Bucaramanga Propone contraflujo Como salida al trancón por las obras Y dice que al respecto El líder de los motociclistas José Velázquez Pereira Manifestó que Perdón, déjenme leer aquí Que es que no estoy leyendo No alcanzo a mirar bien Manifestó que proponemos Una alternativa para mejorar La movilidad en la autopista Florio Blanca Y otros sectores adyacentes A las obras que se adelantarán En Bucaramanga Únicamente para las horas pico De mayor tránsito de vehículos Y además Dice Velázquez Pereira Explicó que la idea Es que se habiliten Tres carriles de la autopista En Florio Blanca Y Bucaramanga Durante las horas pico Hacia donde se registre Mayor flujo vehicular Es decir Por ejemplo Entre las 6 de la mañana Y las 8 de la mañana Los automotores que vayan De sur a norte Tengan la posibilidad De utilizar tres carriles Saliendo de Florio Blanca Entrando a Bucaramanga Y quienes vayan de norte a sur A esa hora Se desplace solo Por un solo carril Esta estrategia Proponemos que se implemente Durante las demás horas del día Dependiendo de hacia donde Haya mayor movilidad De motocicletas y carros Eso es Lo que nosotros proponemos Eso es Lo que Yo interpreté De la reunión De los presidentes De clubes de motos Clubes de carros Y clubes De bicicletas Que tenemos En el grupo De la operación Tránsito Bucaramanga Entonces Aquí está Para que no haya dudas Que es lo que proponemos Está lo que dice Oscar Vargas Pinzón De Revolución Scooter Que propone habilitar La vía de Coca-Cola Al barrio San Luis Esa nueva vía Que hicieron muy bonita Y que sale Adoptopista de Girón Y puede llegar Al sector de Provenza Pero eso será Después de la pausa Lo tenemos así Después de la pausa ¿No, Neis? ¿O lo ponemos ya? Bueno, inmediatamente Conozcámoslo Revolución Scooter Otro de los puntos Que he visto Oscar Vargas De Revolución Scooter Esto Tratemos de hacer Propuestas nuevas Estamos repitiendo Yo creo que uno de los puntos Que prácticamente Casina de Dios Usa aquí Una vía alterna Es la que está De Provenza Al barrio San Luis A salir la que viene De Coca-Cola Creo que esa vía Para nada se toca Es una vía que está perdida Es por ejemplo Los que vienen de Florida Bien pueden entrar A Provenza Coger esa vía Del barrio San Luis Salir a Coca-Cola Y ahí perfectamente Se evitan el trayecto Del viaducto Lo que pasa es que Tránsito nunca ha incentivado A la gente como que Utilice esa vía Y esa vía es sola Yo vi en Florida Blanca Por ejemplo Había Yo normalmente Coyía la carretera De la transversal Hay un trayecto Entre Bucarica Y el Carmen Que está totalmente desastroso Dejé de utilizar Esa vía por eso Porque es llena de huecos Y entonces Empecé a utilizar La autopista No utilizo La carretera antigua ¿Por qué? Porque al momento De llegar al puente Que estaba Pasos abajo Del cacique No hay quien controle eso No hay pares Y también se hagan Una congestión ahí Grande Si uno logra pasar Ese puente ahí ¿Qué pasa? Hay otra congestión grande Que se hace Al frente de la Merced De que está El semáforo Para acoger A la jueza de Valencia Y pusieron una parada De metrolínea Al lado derecho Entonces ¿Qué pasa? Vienen tres carriles Y se tiene que reducir A uno solo Porque aquí está parado Buscando todo Tiene metrolínea A este lado Están los semáforos Y uno solo Entonces ahí como que Esa parada de metrolínea La cuadraron muy mal Deberían cambiarla Ponerla más adelante O eliminar esa parada Y pues sería incentivar La vía del barrio San Luis Que colocaran semáforización O algo ahí en ese sector Del puente del cacique Alguna medida ahí Y pues no sé si ya Cuadraran Entre la alcaldía de Bucaramanga Y la de Florida Blanca Para que los carros Que estaban de Florida Blanca Utilizaran la transversal Y no buscaran ahora Para la autopista De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Caña Veral Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro Por Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Por Blas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Y un punto de fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Nosotros los motociclistas Estamos bastante extrañados Que porque en los gremios Económicos de Santander En la reunión que sostuvieron Con el alcalde Les propuso O le propusieron al alcalde En la reunión que hicieron En la cámara de comercio Que como ustedes lo vieron Ayer lo pasamos en este programa Que sí Que pico placa de 4 dígitos Pero en los lugares de las obras Por Dios ¿Cómo piensan? Pero además Lo triste de eso Es que nos robaron las ideas Porque ellos se reunieron Con el alcalde Ayer en la mañana ¿Cierto? El presidente del comité de gremios Bueno, los comités de gremios De Santander Se reunieron en la mañana Con el alcalde En la cámara de comercio A las 8 de la mañana Y nosotros nos reunimos Ese mismo día jueves Ah, perdón El día miércoles Nos reunimos a las Perdón El miércoles Ellos reunieron a las 8 Fue el miércoles ¿No? Y el miércoles Nosotros nos reunimos En la noche A las 9 de la noche Hasta las 11 de la noche Duramos reunidos En el edificio Finsema Que gracias a Armando Luna El presidente del sindicato De educadores de Santander Que nos colaboró Con esa El préstamo del salón O del auditorio Pero Las noticias O las Estas propuestas Que les voy a presentar Y que les estoy presentando A ustedes Nosotros Las sacamos Esas conclusiones Para presentarse Al alcalde Porque Al alcalde Porque dijo Que al otro día Viernes El jueves A las 8 de la mañana Que iba a escuchar Diz que a todas las fuerzas Vivas de la ciudad A los estudiantes A los padres de familia A los motociclistas A los taxistas Bueno y a los comerciantes Y nosotros fuimos A las 8 de la mañana Al despacho Y nos vamos a gallo No nos atendió Cuando salió Fue la secretaria jurídica Y salió fue El señor Aníbal Morales Diciendo ¡Ay no! El alcalde Se reunió Una noche anterior El anterior Fue que se hizo La reunión En la tarde Porque tocó Adelantar La mentiras Sabía uno Que el alcalde Estaba reunido Con el comité Pero con el vicepresidente Vargas Lleras Estaba lanzando Las obras Estaba visitando El viaducto De la novena Estaba visitando Otras obras Hablando de las inversiones Para Santander El alcalde No tuvo ninguna reunión Con ellos Sino que fue un parapeto Para burlarse De la gente Burlarse de nosotros De la comunidad Y no escucharnos Por eso Aquí Les estoy presentando Las propuestas Que hicimos nosotros ¿Qué dijo Otro gran líder De los motociclistas Como es nuestro amigo Rafael Caricatura Valdivieso Vicepresidente Del club Pulsar NS 200 200 NS Bucaramanga Yo veo aquí Que pues La problemática Es La restricción Del Pico y Placa Pues para esa restricción Del Pico y Placa Ellos dicen Que van a cerrar La vía a tres horas Ellos dicen No es que nos toca Cerrar la vía a tres horas Entonces que por donde Vamos a echar todas las motos Entonces a cada punto Que ellos nos están dando Les podemos Llevar la Ellos Como José Es conocido Nosotros ya Estamos más o menos En varios procesos Con la alcaldía ¿Qué es lo que busca El alcalde de nosotros? Que lleguemos A la próxima mesa De concertación A la próxima mesa De trabajo Con las propuestas Nosotros Ellos Ellos están para trabajar Pero ellos prácticamente Ellos siempre andan En sus caravanas Y no les toca parar No les toca hacer Máforo ni nada Entonces Pues adelantémonos Vamos a jugar Con la autopista antigua Con la carretera antigua Les podemos decir Bueno en la mañana Como todo el mundo Viene del sur Lo que hablábamos nosotros Bueno Si ustedes van a cerrar Cierta parte Bueno Trabájenles Pero necesitamos Que las obras se vean Bueno No van a cerrar Todos los cuatro carriles De la autopista Entonces bueno Trabajen Listo Dejen uno Para que los carros Vayan y vengan Y habiliten solamente De sur a norte La autopista antigua La carretera antigua Esa sería la mía Porque En la carretera antigua Solamente caben dos carros Uno es para allá Y otro es para acá Pero si usted Deja la carretera antigua De sur a norte En un solo sentido Yo creo que le va a rendir A un poquito A la gente O sea Aquí no podemos hablar De Bogotá Porque en Bogotá Las personas se demoran Para llegar a sus trabajos Dos horas Y eso es normal Aquí la gente Se mete en un tranco En 15 minutos Y ya se desespera Lo mismo para complementarle Al señor Que trató el tema De los accidentes Yo tengo un amigo Que trabaja con las ambulancias Él me dice No, es que para que usted Le llegue una ambulancia Eso tiene que pasar Una cadena Primero hay que llamar a tal Después hay que llamar a tal Después la central Bueno Eso es cierto Lo que dice nuestro amigo Líder de los De Club Pulsar NS 200 Rafael Caricatura Ordivieso Un luchador Un líder que Ha estado conmigo En todos los procesos Como él lo dijo José Velázquez Ha convocado Marchas pacíficas Y ha estado José Velázquez Ha convocado reuniones Con la alcaldía Con el gobernador Y ahí ha estado El hombre es un buen líder Y propone muchas cosas Que lo del contrapluico No le adelantemos Haciéndole propuestas Pero lamentablemente Esa reunión O esas conclusiones O estas propuestas Que les estamos mostrando A ustedes Y que les voy a mostrar A lo largo del programa Repito Se presentaron El día miércoles En la reunión De la Tránsito Bucaramanga Operación Tránsito Bucaramanga Con los presidentes De clubes de motos De clubes de ciclas De clubes de carros Y al otro día Fue que presentamos Eso lo publicamos En la página Operación Tránsito Bucaramanga Lamentablemente Lo cogieron Desde la Cámara de Comercio Y lo copiaron Y lamentablemente El alcalde Nos mamó gallo O le mamó gallo A la comunidad No nos recibió Para escuchar Estas propuestas Por eso se las estoy pasando Aquí Para que sepa Alcalde Hay que dar la cara Hay que ser varón Sea varón Alcalde De la cara Si usted le Dice algo a la comunidad No sea mentiroso No le mienta No le mame gallo Sea varón Y acepte Diga Si señor Lo voy a recibir O ponga que un payaso Al menos allá Que nos reciba Y que se reúna con nosotros Y al menos Escuche las propuestas Pero no Salieron fue ahí A atendernos casi Que en los ascensores Porque no nos dejaron Entrar ni siquiera A un salón Y nos atendieron Ni nada Que tristeza Y eso que es El alcalde social Y cuando acuerda La campaña política Decía Lucho Por lo social Alcalde Lucho Bueno Que dice el presidente De Club Scooter Family Por las arbitrariedades Que ha presentado El director de tránsito En diferentes partes Y las aseveraciones Que según Él fue testigo Dijo el director de tránsito Quien se declaró Enemigo de los motociclistas Tengo unas opiniones Y una idea también La primera es Un problema que tenemos nosotros Es que por ejemplo Hablo en general Hay un accidente Así sea la cosa más estúpida Y se forma El qué trancón ¿Qué pasa? Llaman No concilian Entonces ¿Qué pasa? Llaman a tránsito Pasa una hora Sobre todo nosotros Que él es un hijo de puta Que él es un no sé qué Que él es esto o lo otro Él a nosotros Nos lleva a la mala Eso es así de sencillo Él a nosotros No nos quiere ni poquito El otro día Seguiendo por la quebrada seca Y nos pararon A muchísimas motos Que por un teatro Que hicieron Y el malo dijo Pues claro Una vieja se trató de parar Y dijo Usted se para Y le pongo una infracción ¿Qué infracción le va a poner? Y dijo Que le iba a dar duro A los motociclistas Que por culpa de los motociclistas Son los accidentes Entonces ¿Qué toca hacer con el mal? Llevarlo en la buena Hablar por la buena Que el mal nos escuche Que el mal quita ese concepto De nosotros De que nosotros somos malos De que nosotros somos ladrones Somos los fleteros Somos los sicarios Quitarle esa ideología al mal Para que el mal piense Cosas positivas de nosotros Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina de los taxis En Bucaramanga En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La Consolata Esta mañana Presentamos a uno De los líderes Que se llama Gustavo Chaparro De Club DTRX Larga Vida A él Lo escuchamos Y lo presentó El periodista Pablo Vázquez En el informativo Región De 6 a 7 de la mañana Por el canal TRO Allá lo entrevistó Y él dijo De las propuestas Muy sensatas Que yo Les estoy presentando Con cada presidente De Club Aquí en este programa Y que le voy a seguir Presentando Los que intervinieron Porque hay presidentes Que no intervinieron Como mi amigo Club SBF Álvaro Rueda Mi amigo Mario González De Club FZ Bucaramanga El señor Bernardo Pérez Presidente De Club Pulsar Bucaramanga Hay muchas personas Que no intervinieron Pero que estuvieron presentes En la reunión Y están preocupados Y apoyaron las ideas De los demás compañeros Que hablaron Sobre diferentes propuestas Gustavo Chaparro Habló Allá en el canal TRO Excelente De manera muy Muy correcta Ustedes lo van a ver Escuchar en Youtube El programa Informativo Región Para que vean el programa También Así como ven impacto A través de Youtube Y vean lo que dijo Gustavo Chaparro Estoy con esta cámara ¿No? Además Aquí En la reunión De clubes Que tuvimos De presidentes de clubes Gustavo Chaparro También habló Sobre este tema ¿Qué dijo Gustavo Chaparro? Gustavo Chaparro En una presentación De club De más de tiempo DTIRX La carrera de Caramanga Dentro de las propuestas Que nosotros queremos hacer Para mitigar un poco El tema O la problemática De la movilidad Que tiene la ciudad En este momento Pues hay dos puntos Que ya tocaron los compañeros Pero bueno Nos lo puede volver a leer Y hay uno que puede ser Importante Que el delcalde O los detener cargados Lo tengan en cuenta Sería habilitar De manera temporal El uso De la carrera 15 En el sentido En la dirección De la 45 Hasta la avenida Quebrada seca Eso nos ayudaría A eso Un poco Eso Así fuera una medida Temporal Pienso que pronto Al ser temporal Si haya la posibilidad De que De que se analice Pues se apruebe Bueno Vamos a hablar El tema De los trabajos Tanto diurnos Como nocturnos Trabajo de 24 horas Que se realizó ya En etapas anteriores En lo que es La recuperación De la malla Piar Que sería La tapada De nueve Por ese tipo De cosas Que no requiere Un trabajo Que solamente Se haga En horas de noche Habilitar El puente De la novela Sería una medida Indispensable Y necesaria Supuestamente Lo van a entregar Para el mes de febrero Que se entreguen Estamos a Cinco días Tres días Del mes de febrero Que se entreguen Para descondicionar Un poco Lo que es La parte Occidental De la ciudad Aparte de eso Proponemos Que se Reestructure El tiempo De los homóforos En sitios neurálgicos Un sitio Que se podría Analizar Sería el caso De la calle 56 Con carrera 21 Bueno Eso fue lo que dijo Mi amigo Gustavo Chaparro Presidente Del club DT YRX Larga vida Sobre ese tema Fueron muchas Las propuestas Fueron muchas Yo quiero que ustedes Las escuchen Atentamente Porque de esto No quiso escucharnos El alcalde Porque estas Que estamos presentando Nosotros Son alternativas Para que se evite Poner en pico y placa De cuatro dígitos Y es que ni siquiera Debe haber pico y placa En Bucaramanga Porque si sigue habiendo Pico y placa En Bucaramanga Se incrementan La venta de motos Y si ponen De cuatro dígitos Se incrementarían Hoy somos 326 mil motos Se incrementarían A 652 mil motos En menos de un año Por Dios ¿Dónde habrían Tantas vías? O sea Tendrían que aplicar Todo el día Las restricciones De toda la semana Y no podríamos Ni sacar Carros ni motos Por eso es que nosotros Hacemos estas propuestas Los presidentes De clubes de motos La operación Tránsito de Bucaramanga Para que el alcalde Nos escuchara Pero el alcalde No nos escuche Entonces por eso La estamos pasando Por aquí Para que ustedes Conozcan Cuáles son nuestras propuestas Pónganle mucha atención Saludos a esas personas Que hicimos esas propuestas Los amigos del club Bielas Bike Andrés Felipe Que nos están sintonizando A mi amigo Del BMW Racing Que se llama Luis Carlos Verano A Oscar Vargas A César Robles Checho Cardoso Don Bernardo Pérez El club Pulsar Bucaramanga Uy este man se cayó aquí Este man le pasó Lo de los motociclistas Que no respetan Tardías Que no respetan Las señales de tránsito Este man Este man está borracho Para mí Acomodémoslo Pero ya Este man me sacó la piedra Pero también tenemos A Club Ciclístico Travesía A Club Ciclopingos A Club FZ Santander Club GS 125 Cereo Quiroga Club Jockey Bikers Carlos el Profe Club Juan Carlos Camacho También a Club R15 Jonathan Valenzuela No lo vi en la reunión A Club Scooter A Juan Pablo Zamora Tampoco estuvo Gabriel Solano El Club TTR Si estuvo Cristian Camino Cerigüera Si estuvo Los amigos de Asocoldon David Que lo invitamos Tampoco estuvo Fabián Díaz Si estuvo Felipe Hernández El Club Jockey Bikers También estuvo en esa reunión Los amigos de Operación Tránsito Bucaramanga También estuvieron Francisco de Motero Bucaramanga También estuvo Juan Pablo Gómez De FZ San Gil No pudo estar El gordo Gustavo Chaparro Ya lo acabaron de ver ustedes De Club DTRX Larga Vida A mi amigo Guanabana De Club Pulsar Bucaramanga No lo vi Al presidente de los arlistas A Julián Páez Tampoco lo vi A John Olegua De Club Sound John Olegua De Club Sound Bueno Ese si estuvo A mi amigo Johnson Gómez Tampoco lo vi De Club Los Cruisers A Leonardo Mauricio Gutiérrez Si lo vi A Marlio Méndez Presidente de los comerciantes De motos Si lo vi Del sector de las motos A Oscar De Club XM Tampoco lo vi A mi amigo Byron Del Twister Si estuvo Byron Byron Si ya lo vi A Club NS 200 Racing También estuvo El presidente A Club Mazda High Performance También estuvo A los amigos De Pasión por las motos También estuvieron Pablo Mayorga De Club Pulsar NS 200 También Rafael Cantricatura Valdivieso También No vi El rayito Demente De Club Demente Es Pulsar Club A Ronald Plata De Club Scooter Si lo vi Y a Walter Graz Por supuesto Que lo vi Pero vea Estas son las personas Que propusimos esto Ahora Saludo para Freddy Alexander Arenas Que nos está Sintonizando Cristian Camilo Cristian Ballesteros Salihuela Del Club Nova y Carreras El presidente Que tiene una mueblería Nuestro amigo Estuvo presente En esta reunión Y él dice Que propone A Ah no perdón El Club Nova y Carreras Dice que Nosotros los ciudadanos Debemos protestar Por las drásticas medidas Que está implementando El alcalde Porque la gente Cree que es el director De tránsito Y el director De tránsito No Él es el que firmó La resolución Porque le toca Pero no ha sido Porque él Haya querido Porque él no hace nada Si no lo consulta Al alcalde Entonces El alcalde Le dio la orden De que propusiera El pico y placa De cuatro dígitos Y como hubo Tanta protesta Y la gente Se albolotó Y se arrechó Y estamos en un año Político En un año electoral Donde el alcalde Necesita reencauchar Y reencauchar A los concejales Pues sencillo El alcalde Se lavó las manos Dijo Director Habiendo él Dado la orden Al director de tránsito Que pusiera el pico y placa De cuatro dígitos Director de tránsito Suspenda la medida De pico y placa De cuatro dígitos Porque atenta Contra la movilidad No sé qué más Suspéndala No le dijo Deróguela Se lavó las manos Y el pobre Rafael Horacio Mi amigo Quedó como un tonto Quedó como un idiota Cuando él no es así Él es una persona Centrada cabalmente Pero lamentablemente Él tiene que hacerle caso A su patrón Que es el alcalde Y el alcalde Queda bien ¿Cierto? Pero el director de tránsito Quedó mal ¿Por qué? Porque es el patrón Y el alcalde Tiene que decirle Perdón El director de tránsito Tiene que hacer lo que el alcalde Le diga Se jugó las manos Entonces por eso Cristian Camilo Salihuela Del presidente Ballesteros De Club No hay que reas Las motos de esas Ninjas Las de alto cilindraje Las Superbaro Las Racing Como dicen en Venezuela Superbio Racing Que son la SR1 Las R6 La BMW Todas esas motos Las Aprilia Las Ducati Este presidente Dijo que no Que deberíamos actuar ya Porque La medida está suspendida Dijo al alcalde Que la suspendieran No que se derogaran Mi nombre es Cristian Ballesteros Soy presidente De los donos de querreas Mi propuesta ya es Un poco más en concreto Hacia aquí Esta reunión Me explico Considero que esta reunión Debe salir ya Un plan de contingencia En cambio de que En caso de que La medida Supongamos el lunes Se reactive Entonces nosotros Ay Volvamos a reunir A ver qué es lo que vamos a hacer Es decir Me parece que Hablando a corto plazo Esa medida Está aún ahí en remojo Aún no se ha definido Pero no nos la han quitado Entonces es Sería bueno Que en esta reunión Definamos Bueno Si sale que sí Inmediatamente al otro día Vamos a hacer esto 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 Este club va a hacer esto Este club se encuentra En este lado Nos vamos a reunir En tal hora Y no perder nuevamente Dos o tres días Mientras nuevamente Organizamos otra reunión Nuevamente buscamos un espacio Nuevamente convocamos gente Realmente este es el objetivo Principal de la reunión Si Y Ya O sea Cada día tiene su propio afán Ya luego miramos Como quitamos el Metrolín Y a la ciudad Pero realmente Cada día tiene su propio afán Y nuestro principal afán Es el pico y placa Y yo los invito A que pensemos más allá Nos dieron la papaya Y nos agrupamos Que es lo más importante No nos dividamos Y digamos Ah no hagamos nada Porque ya no se van Ya no se van Los cuatro dígitos Que no aprovechamos Y salimos Ya que estamos organizados Y quitamos la restricción nocturna O quitamos el pico y placa Pero Estamos organizados No perdamos este momento Entonces yo los invito realmente Es a que de aquí salga Un objetivo claro A ocho días Que en ocho días Tengamos al alcalde Queriendo reunirse con nosotros Siendo él el que quiera Decir bueno Que es lo que quieren realmente Esta gente Si No son los ñeros Porque hay motos De todos los colores Todos los tamaños No son los pelados Porque hay gente De todas las edades Y no son solo las motos Porque también hay carros Ahora frente al Marque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos Lo mejor en comida típica santandereana Comidas rápidas al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro For Blas Como importadores directos y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios para motociclistas Por la carrera 18 en el sector de la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipichape Santanderiana de cascos Amplios espacios para su comodidad Cinco almacenes Y un punto de fábrica outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Saludos a mi amigo Don Mario Méndez Doña Chelito Y a todos los trabajadores Y a todos los trabajadores De For Blas Chipichape Santanderiana de cascos En la carrera 18 Con calle 48 Donde usted debe ir A que le pongan las defensas a la moto Se las ponen gratis Se las venden y se las ponen gratis Se las venden O sea Tienen que pagar Y se las ponen gratis Además Los cascos Llegaron las nuevas colecciones de cascos Importados Hermosos Baratos Porque ellos son mayoristas Nuestro amigo de Pasión por las Motos Dice que No sigamos el consejo de Cristian Que no Que no vayamos a la guerra Que no vayamos a luchar Sino que Por favor Que conciliemos Que hablemos Tratemos de hablar con el alcalde Pero como vamos a hablar con un alcalde O con un director de tránsito Que no nos escuche a nosotros Que no es más magallo A la comunidad Que queda de recibirlos el jueves A las 8 de la mañana Y no recibió a nadie No hubo nadie Ni siquiera quisieron recibir Las propuestas que nosotros hicimos Entonces Pero vea Escuchen La propuesta que hizo este presidente De este club Vengo en representación Del grupo PPM Pasión por las Motos Las ideas que estamos dando acá Están de acorde Que hay que actuar Debemos actuar Que hay que aportar Debemos aportar Si Pero Siendo un poco sensatos Hay un dicho que dice Que la mejor guerra que se gana Es la que se evita Cierto Entonces Ellos nos están atacando Y nosotros queremos contraatacar Si Yo creo Que eso va a ser una confrontación Y entonces Ellos nos perjudican Y nosotros vamos a perjudicarlos Y a la hora del telos Que vamos a perder Siempre vamos a hacer nosotros Si ¿Por qué no implementamos Por ejemplo Conciliar? Si Acá estamos dando buenas ideas Para conciliar Para conciliación Por ejemplo Yo digo Pico y placa Hacia la autopista Que es donde está ahorita El congestionamiento Vale Si El que va a ir para Pia de Cuesta Tiene que irse por la autopista Si El que va para el sur Tiene que votarse por la autopista Cierto Entonces ¿Por qué no una Pedagogía Por ejemplo La 45 Se puede utilizar El anillo vial Se puede utilizar Si Entonces yo digo Pico y placa En ese tramo Donde va a haber Ese embotellamiento Si Esas son cosas Que se pueden hablar Esas son cosas Que se pueden exigir Y hay cosas Que se pueden evitar Si De todos modos Protesta Si se pueden hacer Pero entonces Primero Tratemos de conciliar Señores Bueno Que también aportó Entonces una idea Y no al fer Ese tránsito ¿Si? Entonces Eso podría ser Y en Giron Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del Parque de las Nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas Estamos presentándole Las propuestas Que queríamos darle a conocer Al señor alcalde Bucaramanga Luis Francisco Borges Que dice que Alcalde social Y que Quería Se juagó las manos O se juagó el mugre Como decimos nosotros En el director de tránsito Diciendo que suspendiera La medida Que eso era lo peor Hizo quedar como un trasero Al director de tránsito Y el director de tránsito Es el que menos tiene La culpa en esto Porque la culpa La tiene el alcalde ¿Por qué? Porque él es el que le ordena Al director de tránsito Olvídense El director de tránsito No va a tomar una medida Sin antes consultarla Con el alcalde Para que se le arreche El alcalde Y lo eche Y le pide el puesto Y le pide la renuncia Como se la pidieron Los concejales No, el director de tránsito No es bobo Es inteligente Pero el alcalde No es social Le mamagalla a la comunidad Dice Ante todos los medios De comunicación Es que el tipo Es muy cínico Por Dios Ante todos los medios De comunicación Dice Que se va a presentar Es con esta que estoy Que va a escuchar A los A los ciudadanos De Bucaramanga A todos los sectores Que a los padres Ustedes vieron la carta Que mandó Al director de tránsito Diciéndole que suspendiera La medida No que la derogara Porque iba Que a recibir a todos Mentira Nos mamó gallo No nos recibió Eso fue el miércoles Y el jueves Supuestamente iba A recibir a la gente Y allá estuvimos Y a nadie recibió Entonces mamó Mucho gallo Por eso nosotros Queríamos presentarle Y le estamos presentando Estas propuestas a ustedes Aquí por televisión Ahora le voy a presentar Lo que dijo El presidente Del club de motociclistas O de motocicletas BMW En Bucaramanga ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo manejo el grupo Bucaramanga Es que es el de BMW Bucaramanga Si nosotros nos ponemos a pensar Las ideas que damos Son chéveres para futuro Pero necesitamos algo Que nos dé realmente tiempo Ahorita para actuar ¿A dónde nos vamos acá? A la parte legal Sería mirar acá con el muchacho En algunas otras ciudades ¿Cómo lo han postergado? Generalmente para aplicar Una nueva ley O para implementar Una nueva modalidad Hay que tener un estudio Que esté avalado Por una entidad Que tenga la capacidad Pues de realizarlo realmente ¿Ya? ¿Qué ganamos nosotros Con esto? Si realmente Tenemos la parte legal Que nos detenga Que nos dé un buen tiempo Para que ellos Para poder detener Esta implementación Del pico y placa Estamos ganando más tiempo Para poder agruparnos Y realmente hacer Cosas que sean viables Para todos ¿Ya? Porque lo que estamos diciendo Acá pues sí Puede ser muy chévere Pero a futuro Nosotros tenemos que actuar ya Porque si no La otra semana O dentro de 15 días Vamos a tener encima Y no vamos a poder Hacer nada realmente ¿Listo? Entonces sería mirar Qué medio legal Realmente podemos usar Para poder detener Lo que ellos están proponiendo Y realmente tener tiempo Para actuar Eso fue lo que dijo Mi amigo Luis Carlos Verano El presidente de la BM Del Club BMW En Bucaramanga Donde Que también Que actuemos ya Pero Actuamos ya Fuimos al otro día Donde el alcalde Tal y como lo propusieron Todos los presidentes Y lo dijo el mismo alcalde Y resulta que el alcalde Le mintió a la gente Le mintió a la comunidad No nos recibió Grave la situación Por eso tengo que decirle Todas las cosas O los presidentes De los clubes de motos Y la operación tránsito Bucaramanga Tienen que decirle Todas las cosas A través de este programa Y a través de las redes sociales Felipe Hernández De Club Jockey Bikers Pide actualizar Los estudios de movilidad Que cuáles son realmente Las zonas que se verían afectados Que cuál es el plan de tráfico Que debe presentar De manejo de tráfico Que debe presentar Cada contratista De cada obra Para que ponga paleteros Para que ponga intersecciones Para que ponga colombinas Para que el tráfico fluya Mientras se está haciendo la obra Y no se perjudique la ciudad ¿Qué dice Felipe Hernández? Dos propuestas por hacer La primera sería Que haya Como ya lo he dicho Con las personas de Otebe Unos estudios de movilidad Para medir el impacto Ya sea positivo o negativo Y que ese estudio Puedan arrojar Digamos En la cámara de comercio Solo con el penalco Empresarios Y era lo que Todos posteábamos por el chat Pero ¿y dónde está entonces El representante De los motociclistas? Que yo dije Que sea José Yo no tengo inconveniente Porque la idea es que Acá todos nos unamos Y podamos contrarrestar Las medidas Y José yo le dije No Yo Lo que La razón que me Que me trae Es que José Tenga tiempo Y que efectivamente Sea invitado A la mesa de concertación ¿Qué pasó? José dice Yo saco el tiempo Yo tengo la disponibilidad Pero no he recibido Ninguna Invitación Por parte De la cámara de comercio O de las personas Que estén ahí Entonces que Las mesas de concertación Que estemos representados Los motociclistas Y así digamos Poder contrarrestar eso Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana Que buena Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata En la reunión De club Presidentes De clubes Y operación Tránsito Bucaramanga Donde sacamos Las mejores propuestas Y no repetirlas Para presentárselas El día de la reunión Que el alcalde Bucaramanga Y todos los ciudadanos Y que nos mamó gallo También habló El presidente De club TTR Gabriel Solano Esto fue lo que dijo O propuso Que a la hora De realizar Una obra Por ejemplo La del tercer carril En el sentido De la autopista Que lo van a hacer Bloquear la autopista Por cierto tiempo Dos meses Tres meses Mientras que construyen Seamos sinceros Saben ya no lo van a hacer En dos o tres meses Van a demorar seis Un año O hasta más Y no es necesario Cerrar toda la autopista Mi propuesta sería Por ponerle Cerrar un carril Completo O sea Un flujo completo Y el otro Espacio Mientras que se construye El anterior Lo vamos manejando Según los flujos De movilidad Que necesite la ciudad Entonces por ejemplo A las ocho de la mañana Viene todo el mundo De allá para acá Dejamos ese flujo Al mediodía Viene de allá para acá Lo cambiamos Eso sería mejor Damos más movilidad Por un espacio Mientras que terminen El bloque Que están haciendo El otro lado Cuando terminen ese lado Nos pasamos para este lado A trabajar sobre este Ya va a haber Otro carrito Todavía más adicional En la parte de allá Y va a seguir La misma movilidad Vamos a generar La movilidad en la ciudad Oscar Club XM Que las puede hacer el alcalde Que las puede hacer el director De tránsito Pero no nos escucharon Dios quiera Que al menos Como hicieron los presidentes Del comité de gremios De Santander O los miembros Del comité de gremios De Santander Que al menos copien Que al menos copien Lo que aparece en la página Operación Tránsito Bucaramanga Y apliquen Las propuestas Que nosotros presentamos Las que les estamos mostrando aquí Para que las escuchen Como esta Que dice Un presidente De un club Que los agentes De tránsito Hagan presencia En las vías Donde se están ejecutando Las obras Y no que se escondan Diez Cinco, seis, siete agentes En un retén O en una esquina O debajo de un árbol Esperando a ver A ver Quien cae Quien da papaya Sino que se dediquen Para que los contrataron A regular El tráfico vial De nuestra ciudad Esta entidad Que es para controlar Y pues Ayudarnos En el tráfico Del día a día Hace mucho No se ve Un alférez Con tantos semáforos Que hay averiados Coordinando la gestión De parar un carril Para que avance Los otros La calle Y la carrera Eso es lo que deben hacer La dirección de tránsito Bucaramanga En vez de imponer Esta picuplaca De cuatro hitos Debe dirigir Toda esa cantidad Toda esa avanzada Que son de más de Diez, quince En la veintisiete Esperando motociclistas Para sacar O subir a la grúa Y dirigirlos A cada una de las obras Y encargarlos A ellos De que sean ellos Los que Coordinen el tránsito El tráfico En las zonas Que realmente Es el impacto De la obra Como lo decía El señor José No puedo yo Si esta no es mi ruta Por donde está la obra En donde está Trancón No puedo yo Herme afectado Por esta medida Si yo no paso por ahí Entonces En estos lugares En donde están ejecutando Las obras Es donde debe hacer Presencia de tránsito Con la cantidad De alférez Que sabemos que hay Porque cada 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 puesto de control Tiene más de diez alférez Como mínimo Para poder subir motos Entonces Ahí es donde deben apuntar A que los alférez Se encarguen De hacer su actividad Coordinar el tráfico En estas zonas Es lo que yo pienso Hace mucho No he sido un alférez Haciendo esa actividad Entonces Es la propuesta Para nosotros Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro For Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector De la Concordia A los puntos De venta For Blas Chipichape Santanderiana De cascos Amplios espacios Para su comodidad Cinco almacenes Y un punto De fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar For Blas Ahora Frente al Parque Cristo Rey Diagonal a la Universidad Santo Tomás Restaurante Parrilla Y comidas rápidas Marjucos Lo mejor En comida Típica Santanderiana Comidas rápidas Al carbón De lunes a viernes Almuerzos ejecutivos Marjucos Seguimos el impacto El defensor De los motociclistas Después de esa propuesta Que hizo nuestro amigo El presidente De un club De un caramanga No recuerdo el nombre También se presentó La propuesta Del presidente De Club CB110 Andrés Solarte Quien manifestó Andrés Solarte Dio palabras más Palabras menos Que ¿Dónde está este muchacho? Que debemos actuar ya Y que el alcalde Le exija A los contratistas Que van a hacer Las obras viales Por las cuales Quiere meternos Pico y placa De cuatro dígitos Y todos Tres días a la semana Que los ponga a trabajar Las 24 horas En turnos de 8 horas Para que así Las obras se hagan rápido Y no pasen Como lo que está pasando Actualmente En el viaducto de la novena Que ha dicho Cualquier clase de mentira El alcalde Que lo entregue en enero Que lo entregue en diciembre Que lo entregue en febrero Que lo entregue en marzo Que lo entregue en julio Que lo entregue en agosto Y todavía no terminan el viaducto Yo soy el presidente Del Club Honda 610 de un paramanga Tengo dos ideas Una propuesta Y una complementación De los amigos Como hay que rear Que lo primero nos dice Que están preparados Para cualquier momento O cualquier eventualidad Y ya que estamos reunidos Entonces Ya que ahorita Nos reunimos todas las ideas Sacar una idea principal Para si llegaba el caso A la otra semana Vuelven a implementar El pico y placa Los cuatro dígitos Ya tener un plan de contingencia Ante eso O sea Ya está lo hablando Y no volvemos a reunir Como dice el compañero Y la propuesta Pues que más o menos Tengo la idea Que anoche la tocamos Con el grupo de presidentes Era que Si el viaducto Van a hacer El tercer carril ¿Por qué no lo deshabilitan Y empezamos a utilizar Las vías alternas De Bucaramanga Y de Florida Blanca Donde cierran eso Y llegan a trabajar Todas las 24 horas del día Dándole pico y pala A todo ese asunto Y nosotros empezamos A correr Por otros sectores Para que A corto plazo Ese proyecto Ya se haga El pico y placa Es muy fuerte ¿No? Ya, ya no van a reportar El pico y placa Sí Bueno, eso es lo que pide Nuestro amigo El club presidente Incluso se ve Andrés Solarte Pero también Jaime Osma De más de más De más la high performance Hizo una serie De propuestas También interesantes Es un club De conductores De carros particulares Que están bastante preocupados Y es una idea muy buena Y es una idea muy buena El tema de habilitar La... La... El... Encontramos el... El tercer carril El carril de metrolínea Es una idea excelente Porque es que todos sabemos Que cada 20 minutos Es que pasa un bus La ineficiencia de eso Es tan alta Que así va a pasar Porque no lo usamos Por raticos Entonces ese poco de gente Que tienen trabajando En tránsito Arrancándose el ombligo Detrás de un... Detrás de un árbol Esperando a que alguien Se pase el pico y placa Se pase un semáforo Que pase todo eso Que no es bien concioso Podemos usarlo Es para eso Hombre Por dinero un rato El teontra flojo Un ratico Listo Si el tema Es este Con complicó Aquí en el... En el... En el... En el... En el... Bueno, venga Y sabemos que la hora Salimos clarísimo ¿Cuáles son las horas de pico? Exacto Algo de verdad Estructurado Exactamente Miren Ninguno de nosotros Ha hecho un estudio de esos Pero de todo lo que hemos vivido Sabemos que es sencillo De parte de los motociclistas Porque nos van a mostrar un... De lunes a viernes Al mediodía En Carbón Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas Rápidas al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas Rápidas especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y leña Parque Turbay Carbón y leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y leña En Cañaveral Asados y comidas Rápidas al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Los motociclistas en Bucaramanga Tienen un lugar de encuentro For Blas Como importadores directos Y fabricantes Aquí encontrará todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta For Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Aulet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Saludo motero Para mi amigo Andrés Del canal Tro de Oro Noticias Que nos está sintonizando Lo mismo John León Para el ingeniero Brasiliano Jiménez Oscar Heredia Eh perdón César Heredia El doctor Oscar Que también nos sintoniza Lo mismo que para Carlos Julio Castellano Director del noticiero Oriente Noticias Asimismo queremos saludar Al presidente De Club Pulsa BNS 200 Pablo Mayorga A Oscar Vargas A Don Mario Méndez A los amigos de Moteros Del Mundo A Carlos Roberto Ávila Al alcalde de Florida Blanca Y al director de tránsito Manuelito Hernández A Neyvi de TBC Que siempre está con nosotros A Jonathan Quilote En Punto Fijo Venezuela Michael Cadena El Club NS 200 Racing También Hizo una propuesta Que es que También O sea Apoyó la propuesta De que se Realicen Trabajos nocturnos O turnos De tres De tres turnos De ocho horas Para que las obras Se terminen rápidamente Y no causen incomodidad A la gente Esto fue lo que dijo Michael Bueno buenas noches Mi nombre es Michael Cadena Yo soy representante De los 200 NS Racing Biker Nosotros pues Tenemos como propuesta Lo que muchas veces Dicieron cuando estaban En la construcción De Metrolina Que decían Que estaba afectando La movilidad Ellos empezaron A trabajar de noche Sería bueno Sería bueno que Los encargados De esas obras Que ellos dicen Que necesitan Entregar en cierto Tiempo Las obras Pues pongan A trabajar A la gente De noche Para que no afecten En el día A los demás A las personas De la ciudad Que nos movilizamos Que nos vemos Otra cosa Lo que decía El compañero Por ejemplo Los de tránsito Uno a veces Ve muchos Oficiales de tránsito Ahorita Último Tres, cuatro Escondidos Detrás de un arbusto Esperando a ver A quien le pueden Sacar una foto Por ir en Metrolina Por hacer un Cruising de vidrio Listo Oye Esas son cosas Que hay que cumplir Pero en lugar De estar cuatro O cinco señores De esos Metidos en un arbusto Esperando a ver A quien le hacen ¿Por qué no van En los puntos críticos De la ciudad Como dice él O donde hayan Vías alternas Que ellos sepan Por los radios Bueno Tal vía está Más despejada Inciten a la gente A utilizar vías alternas Para llegar a los sitios De trabajo A los sitios Para no condicionar Tanto las vías Dijeron que hoy Viernes había un plantón En la puerta del sol Y por una marcha Yo no he escuchado De marcha Están diciendo Que para el lunes También hay un plantón Y marchas Por las principales vías De la ciudad Que no vamos a estar Los motociclistas Sino esporádicamente Van a ser otras personas Que no somos Los de operación Tránsito Bucaramanga Ni los presidentes De clubes de motos Ni clubes de carro Ni clubes ciclísticos No van a ser ninguno De ellos Son ciudadanos espontáneos Que están diciendo Que el sábado No vayan a salir Que porque Diz que van a tirar piedras Y que van a romper Vídeos de los carros Que salgan Y van a pinchar motos Porque van a tirar tachuelas Ojalá no hagan eso Ojalá no hagan eso Porque eso es terrorismo Y eso no puede hacerse Ni tampoco Se pueden cerrar vías Que van el lunes A también hacer Otra marcha De protesta Y eso Todavía no se sabe Quién lo organiza Ni quién es Nosotros en ese cuento No estamos Porque nosotros Queremos primero La vía del diálogo Con el alcalde de Bucaramanga Que el alcalde Nos escuche Estas propuestas Que le hemos presentado Ahora sí Vamos con las noticias De nuestra ciudad Mire hace cuánto Inauguraron La cancha de fútbol Del barrio Kennedy Hace muy poquito La comunidad No sabe cuidar las cosas Fuman Tiran colillas de cigarrillo Y eso es Un tapete Que es en acrílico Bueno en plástico Un cigarrillo Pá le hace hueco Y lo daña Y lo quema de una vez Tiran basura Aún en huecos a la malla La gente no sabe cuidar las cosas Le pusieron lo mejor A la gente pobre Y mire como está Deteriorada la cancha De fútbol Del barrio Kennedy Este es el actual estado De la cancha de fútbol De césped sintético Que no tiene más de un año De uso Y ya presenta Un notable deterioro En varias zonas La alarma De los habitantes Del sector Radica en que Se invirtieron Importantes recursos En la construcción Del moderno escenario Que está asumido En el abandono Y está abandonada Esa cancha Realmente ya Ya en cuatro Tres meses Ya no Ya es un colapso total Los derechos de petición Los dirigía La Contraloría Pero nunca me Nunca me contestaba Nada claro Hasta que Gracias a Dios Ya me mandaron Derecho de petición Hace un mes Una contestación Y realmente Hay un director responsable Que se llama El doctor Ariel Gerardo Del Interbu Que violó El decreto 0038 De 2005 Que a él Lo faculta Y lo otorga Que él es el responsable Directo De los escenarios deportivos Como este Son muchos Los casos De espacios lúdicos Recreativos Y deportivos Que revelan El descuido Y olvido De las autoridades Y de la propia comunidad Esta cancha Realmente Lo tiene Dos clubes Madrugadores Y otro club Que tiene Como que La Junta de Acción Comunal Y ellos reciben Dineros de ahí Yo quisiera saber Y preguntarle Al doctor Ariel Que se va a hacer Cuando realmente Colase esa cancha Y eso No se van a gastar Cualquier 20, 30 millones Eso es una platota Que se va a gastar Y nosotros Los afectados Del barrio Kennedy Vamos a ver Que va a pasar No pero Señor Usted tiene toda la razón Es cierto Pero si la gente No cuida Si le regalan Tremendo campo deportivo Tremenda Cancha Y en menos de un año La han acabado La rompen La roban Juegan con guayos O con zapatos Calzado no apropiado Para jugar en esa cancha Tiran cigarrillos Fuman Que La acaban En menos de nada Y ahí si que se jodan Porque Si no cuidan Lo que tienen Y si la Junta de Acción Comunal Tampoco pone un vigilante O pone un cerramiento O algo especial Olvídese Porque la cancha Marte Estaba impulsionando En perfectas condiciones Porque allá se restringe El acceso Allá la cuidan Allá la limpian Allá no permiten Que ni siquiera Boten un papel Una bolsita de agua Al piso Y si la botan Hay quien la recoja Carlos Nuestro amigo El que cuida allá Y en la sombra El Nietzsche También cuida en esa cancha Gracias a que Mi amigo el presidente De la Liga Santanderiana De fútbol El secretario general De la alcaldía Bucaramanga Jaime Ordóñez Ha dispuesto buenos planes Para cuidar la mancha Y por eso La cancha Marte Se mantiene hermosa Se mantiene siempre bonita Pero hay las cosas Hay que cuidarlas Eso es así Saludo motero Seguimos En Cúcuta Lo que uno hace a diario No justifica para uno pagar Una cantidad Se ve a eso Uno colgado Con los gastos Que tiene Un posible paro Para el 28 de febrero Habría que esperar A ver Porque si de pronto Hay alguna respuesta De lo que se hizo ayer Estamos manejando Transporte público No es nivel 4 Ni 5 Es nivel 1 Y 2 máximo Que se dé cuenta Que nosotros Los ciudadanos Lo elegimos Que nos mire la necesidad De nosotros Aquí nosotros No nos echamos al bolsillo 70 ni 80 mil pesos Hay veces Se lleva unos 5 mil 6 mil pesos Para el sustento diario Ayer los taxistas Se concentraron En diferentes puntos De la ciudad Y permanecieron Sobre la calle 10 En cercanías A la alcaldía Para levantar La voz de protesta Por la medida tomada Desde el orden central La clase banderas Nos está manifestando En contra del decreto 1047 Que nos obliga a pagar 213 mil pesos Menos a los taxistas Rechazamos tajantemente Esa medida Que nos obliga a pagar 230 ¿Por qué? Porque es que nosotros Los taxistas No tenemos un sueldo Ni siquiera ganamos el mínimo Hay dos movilizaciones Ahorita en febrero Y otra para marzo Hay tres movilizaciones más La concentración Se dio de manera pacífica Y no se presentaron desórdenes Bueno A mí me preguntan Que dónde se reúnen Me pregunta mi amigo Fran Medina Hernández Que dónde se reúnen Los presidentes De los clubes O los de Club Pulsar 200 NS Que le tienen una moto Y le gustaría pertenecer Ya la verdad No tengo presente En este momento Pero lo mejor Lo más fácil Es que usted entre Al Facebook de ellos Club Pulsar NS 200 Y allí entra Y le da Ahí conoce el sitio De reunión No le responden Es mejor que por ahí Porque por allí Por aquí no sé nada Hoy les presentamos Las propuestas Que no quiso escuchar El alcalde de Bucaramanga Francisco Borges Para evitar Que impongan Pico y placa De cuatro dígitos Y es más Nosotros le presentamos Una propuesta Donde ni siquiera Tienen que presentar El pico y placa Y para que tumbe La actual medida De pico y placa Que está llenando Las calles de Bucaramanga Y el área metropolitana De motos y carros Porque hay un tremendo auge Se están vendiendo 1800 motos mensuales Si llegan a poner Pico y placa De cuatro dígitos Seguro que en menos De un año Vamos a tener La venta De por lo menos 3500 O 3600 Motos mensuales Y carros Se van a vender Mucho más Porque van a llegar Carros chinos Van a llegar Carros coreanos Que están llegando Muy baratos Hasta allá Y además Carros viejos Que venden en las otras ciudades La gente lo va a comprar Porque si yo tengo Un carro Para liberarme De pico y placa Me compro Otro carrito Más baratico O viejito Pero baratico Y que me lleve Y me traiga Lo mismo si tengo Una moto Me compro otra moto Nueva Porque con las facilidades Que están dando Y lo baratas Que están las motos Y lo económico Que es por el consumo De gasolina Me compro otra moto Entonces En vez de dar Una solución A un problema Lo están agravando Dios quiera Que el alcalde de Bucaramanga Entre en razón Piense Y se ponga a funcionar Su materia amarilla Y no se siga Juegando el mugre En el pobre director De tránsito Saludos motores Dios me lo bendiga Feliz fin de semana Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira